Muy buenos días, pues vamos ya con el informativo de hoy viernes. Lo primero es 14M, ¿vale? Es el día internacional del CM, así que no deberías estar viendo esto. Si eres CM desde ninguna cuenta oficial, pues entonces serías un esquirol, que lo sepas. Si te llamas Matías, felicidades, porque en mi cabeza hoy es tu santo, y por lo demás, las UCIs han bajado su ocupación en un 20% desde abril, en junio llegan a España el doble de vacunas de las que llegaron en mayo, ayer se aprobó la ley de cambio climático, y lo de prohibir cazar lobos lo han aplazado hasta finales de año. Dicen que para poder hacerlo bien, pero a mí me huele a no me jodas la temporada de caza de este año. Manolo, si eres estudiante, el curso que viene parece que todavía te lo vas a pegar con mascarilla y semipresencial, y si estás opositando a policía, revisa los puntos relacionados con la vista, porque parece que del año pasado a este se han sacado reglas nuevas de la manga y te han cambiado las bases, no pa' mejor, por lo que he oído. Si te falló Twitch ayer, no es culpa tuya ni de tu ordenador, no te rayes, hubo compañeros de teléfono que bloquearon el servicio por error, y si notas que los bitcoins se ha caído un poco, es porque Elon Musk puso un tuit diciendo que sus coches no se compran con bitcoins. El viejo que manda en Estados Unidos dice que si ya estás vacunado, puedes mandar la mascarilla a tomar por el culo, tanto dentro de los sitios como fuera, en Colombia dicen que la cosa está mejor y en Israel no, allí siguen fatal. Luego, en deportes, el Madrid hizo algo que mantiene la liga, todavía en tensión sobre quién la ganará, la selección española de voleybol se clasificó para el europeo y hoy se enfrentan a Grecia, y parece ser que España en vela lo está petando y las diez clases olímpicas que tenemos tendrán representación en Tokio, que lo sepas. En ciencia, hay un equipo científico liderado por un español que se llama César de la Fuente que ha inventado un sistema que utiliza una tecnología para detectar el virus en cuatro minutos sin necesidad de que te metan palos por la nariz ni por el culo, o sea, que fenomenal, yo quiero eso. Y ayer se vendió una obra de Banksy, esto es cultura ya, por casi 13 millones de dólares que se podía pagar con criptomonedas. Luego, si te suena a una escritora llamada Natibel Preciado, le dieron el premio Azorín de novela por el Santuario de los Elefantes, si te suena a Miquel Santiago, ya está en preventa su próxima novela, en plena noche se llama, y en música, ojo, que si te mola Katy Perry y los pokémons, acuérdate que voy a sacar el tema por el 25 aniversario, y si eres más de Pedro Guerra, Lola Indigo, Lori Meyers, Michael de la Calle, Chica Sobresalto, Julián Villagrán, Chelsea Woods junto a Joel López, o Agoné, ve cagando leches a sus cuentas, que tienen cosas nuevas todas. Y si te gustó mucho Friends, el 27 de mayo vuelven, y si eres fan de una serie llamada Castlevania y tienes Netflix, hoy se estrena la cuarta temporada. En videojuegos ha salido uno que se llama Mass Effect, que me parece que lo está petando, en eSports, me da igual, eat a Ibai a poner todos un tuit animando a que la gente vaya a darle un beso a Ibai, que lleva 24 putas horas. Luego, el tiempo, el que hace, el que la naturaleza necesita que haga, es el tiempo que hace. El horóscopo dice que hoy recibirás una noticia que te cambiará la vida a medio corto plazo, si no sabes qué comer, chuletitas con ajito y perejil. La respuesta a la adivinanza de ayer fue las trevedes, la de hoy infla, desinfla, música y olor, se abre, se cierra, se va para su tierra, y aquí queda el olor. Y hasta aquí el informativo. Os quiero muchísimo a hacer cosas. Ya está, han sobrado dos segundos para buen finde. Coño, como paro.